México está lleno de oficios. El taquero es un oficio que no muere, pero que está en crisis por la pandemia. El taquero es uno de los oficios más representativos de México. Quienes se dedican a esta labor se dicen agradecidos, pues esta bonita ocupación les permite no solo llevar el sustento al hogar, sino también desarrollar otras habilidades para la vida, al mantenerse en contacto constante con las personas. Sin embargo, quienes se dedican a esta actividad se han visto afectados por la crisis que azota en el país como consecuencia de la pandemia, que ha provocado el cierre de miles de establecimientos con venta de tacos, dejando sin ingresos a muchas familias que dependen de este oficio. Nazario Ochoa nos comparte que es taquero de corazón y tiene más de 18 años dedicándose a este oficio que le ha permitido sacar adelante a su familia. Ya en este oficio, que es un oficio muy noble, tengo 18 años ya trabajando, laburando, llevando alimentos a muchas familias, que gracias a ellos hemos permanecido en el mercado por la preferencia que nos tienen. La crisis por la pandemia ha provocado la caída de un 70% en las ventas de taquerías. Algunos establecimientos se han visto obligados a cerrar, otros han reducido su plantilla laboral para disminuir costos de operación y evitar cierres. Ahora que ya nos han permitido poner mesas, ha subido un poquito ya las ventas, pero sí nos afectó demasiado. Sí, nos bajó casi un 70% de venta. De acuerdo a la Canirac, en el país existen poco más de 101.519 establecimientos con venta de tacos. Además, el Inegi revela que el sector emplea a 257.173 personas, lo que representa un 17.4% de la ocupación en la industria restaurantera. Carla Beltrán, Meganoticias.